Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy YDRAKON y vamos a hacer una prueba de este juego de Xbox One Lo que es Killer Distic y bueno pues aquí iniciamos jugando con este espinal y Tombow Vamos a hacer un juego, un intro game, o sea un juego rápido, nada más una pelea rápida Para que vean como está el juego, me agrada los gráficos, está muy fluido, muy bueno Los combos son, aunque algunos son complicados, no pasa tanto trabajo como otros juegos en realizarlos Por ejemplo a diferencia de Mortal Kombat o Street Fighter, aquí los combos son muy fluidos Bueno, en particular Killer Distic siempre ha sido, o sea destacado por ser así sus juegos De dedicarse más a los combos, que a lo que en particular tienen sus juegos como poderes O fatalities en el caso de Mortal Kombat Pues ahí está, ya ganamos el primero Vámonos al segundo Bueno pues en particular quiero mandar un saludo en lo que ven como fluye el juego y como se desarrolla 60 cuadros por segundo A mi querido amigo y su canal suscríbanse, Eddy Camarena Ahí está este, que a lo mejor no tiene nada que ver con videojuegos, ahí da clases de música para los que quieren aprender teclado Ahí da, entonces ahí chequenlo en su canal Y bueno pues ya me ganó este Ranger Estamos en el último round, vamos a ver quién gana Y bueno pues ya terminando el round me despido Nada más para que vieran el juego, está interesante, me agradó la velocidad Un poquito los gráficos, a pesar de que salió mucho antes de Street Fighter 4 y Mortal Kombat no se ve nada mal Aunque pues para hacer un Killing Mystic siento yo que sí le faltaron cosillas y detalles A este juego, que siempre ha sido así, ¿no? Y bueno pues ya gané ahí Y bueno pues eso es todo, yo me despido, soy Dracon, felices juegos ¡Adiós!